programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno tengo preparado voy a empezar a hablarles en estos días hacer vídeos de las causas que dañan tu motor de dos tiempos hay varias causas y hay un proceso técnico del cual vamos a hablar lo he preparado para ordenar mis pensamientos se los voy a leer rápidamente pero nos vamos a concentrar en una causa principal que es la que yo más veo cuando trabajo en estos motores acuérdense que lo que enseñan en la escuela es muy bueno y lo necesitas para entender y aprender pero cuando trabajas en el taller las cosas cambian un poquito o cambian mucho no estoy hablando en contra de aprender técnicamente solamente manualmente las dos cosas son bien importantes créanme voy a hacer un recorrido rápido nomás para que se den la idea de los vídeos que el de lo que va a hablar en los vídeos que vienen por ejemplo las causas de un pistón y el cilindro se dañan les voy a decir a la causa la causa número número a b y c es la mezcla y gasolina una mezcla incorrecta va a causar que tu motor de dos ciclos se dañe es muy importante hacer la mezcla correcta bueno el número 2 una gasolina con el octanaje o el octano incorrecto el que no está recomendado para tu motor de dos tiempos te puede dañar tu motor número 3 en tu en tu a el ajuste incorrecto incorrecto de tu carburador ya sea una mezcla muy delgada o ya sea una mezcla muy gruesa muy rica o muy pobre te puede dañar tu motor de dos tiempos ahora nos vamos al punto al punto b vamos a hablar el el ajuste incorrecto que ahí entra en la regulación de tu carburador te puede causar daños en tu motor de dos ciclos o de dos tiempos ahora vamos a hablar también de la velocidad excesiva o las revoluciones por minuto cuando tus revoluciones por minuto no están dentro de las especificaciones del manufacturador o del fabricante de tu motor lo vas a dañar es por eso que subo vídeos como subo vídeos en mi pizarrón que tengo ahí ahorita no tengo eso con las revoluciones por minutos recomendadas eso es muy importante y saben que me preocupa que tengo 600 500 vistas en dos semanas y no aumentan mucho las vistas y es una de las cosas más importante por eso trato de enseñarles para que entiendan los conceptos ok ahora nos vamos a ir al punto c un anillo de tu pistón cuando el anillo de tu pistón está gastado va a dañar tu motor otra es que muchos ponen un anillo más más grande o que tiene más más grande que las especificaciones opciones recomendadas bueno habiendo entendido el lado técnico del cual es el causante de que se dañe tu motor a otra otra de las causas que voy a poner es el carbón que se empieza a que se empieza a pegar en la parte de arriba de tu pistón o en la parte de arriba de tu cilindro el carbón ese va a caer adentro del cilindro y te lo va a rayar tu pistón y tu cilindro ahora nos vamos a ir a donde quería llegar la causa más 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 la más la causa principal que te cae que te daña tu cilindro y tu pistón rayándotelo es una mezcla delgada que tu motor de dos ciclos corra con una mezcla delgada que es lo que causa una mezcla delgada vamos a verlo nos vamos a enfocar aquí de una mezcla delgada es como lo habíamos dicho la causa puede ser que tu carburador no está regulado otra de las causas que te va a causar es la bota de tu carburador a tu cilindro que más o menos la podemos ver aquí es como un un tubo de plástico o puede ser de plástico blandito plástico duro que es lo que se llama el manifold muchas veces ese está suelto no está apretado se alarga o se agujerea y se agujerea y es lo que causa que empiece a chupar aire bueno ok ahora les voy a mostrar otra de las causas que le había dicho que una un motor de dos ciclos corra delgado y se dañe es la mezcla de tu gasolina la mezcla es bien importante hacerla correctamente o también una gasolina que ya está vieja que tiene más de un mes va a ser la causante que te dañe tu motor y va a ser que corra con mezcla delgada otra de las cosas que causa que tu motor corra con mezcla delgada o que empiece a chupar aire que es lo que viene siendo casi lo que está relacionado produce el mismo síntoma es los los sellos que van aquí atrás de esta parte donde se mueve la cadena o sea tu clutch y el otro sello que va en esta parte atrás del ventilador que son los sellos del cigüeñal otra parte que causa que tu motor corra con mezcla delgada o caliente le vamos a decir así son tus empaques que van aquí en la parte baja del cilindro o las juntas las juntas es muy importante eso va a ser eso va a ser que tu motor corra con mezcla delgada y te lo va a dañar bueno amigos y amigas algunas veces también tu manguera de tu combustible o tu gasolina que puede estar ya un poco reventada o reseca empieza a chupar aire por ahí y esas son todas las causas que puede causar una mezcla delgada de gasolina aceite o que está relacionada con un chupe de aire que produce el mismo efecto te puede dañar tu motor que tu motor corra delgado como les dije un repaso rápido lo que causa que se dañe tu motor es una mezcla delgada que está relacionado con el ajuste de tu carburador con tu manguera con tu bota o tu manifold con unos sellos duros malos las juntas o una gasolina vieja así que amigos tengan todos un día maravilloso abrazos para ustedes y sus familias y siganse siganse a suscribiendo a mi canal denme likes me gustan recomienden mi canal a otros suscríbanse y pongan la campanita que esté prendida para cada canal nuevo ahora en este día como siempre les quiero hablar y decirles a todos ustedes que jesucristo que jesucristo los ama y les quiero hablar sobre ustedes que dios utiliza utiliza bendiciones para que nos acerquemos a él dios nos da cosas buenas para que lo amemos para que estemos contentos y se y sepamos que él existe pero muchas veces también dios usa los problemas de la vida diaria o las enfermedades o las carencias o el hambre para que nosotros también nos acerquemos a él acuérdense el santo jo en la biblia dios lo había bendecido con muchas cosas él tenía prosperidad él tenía muchas vacas unas hijas muy bonitas y sin embargo satanás se presentó ante los hijos de dios y le dijo a dios que tu siervo jo te sirve por interés que no te sirve él por interés entonces dios le dijo pruébalo no más respeta su vida y le empezaron a pasar cosas malas porque no porque santo era jo era un hombre pecador no él amaba a dios y seguía a dios toda su vida sin embargo le vino calamidad y problemas muchas veces dios va a escoger en qué etapa de tu vida estás y si necesitas en esa etapa problemas o necesitas bendiciones pero la finalidad de dios es que tú te acerques más a él ahora acuérdate que cuando tú sigues a dios los problemas que te van a atacar no van a ser tan fuertes como los problemas que atacan a la gente del mundo o si pasas por problemas duros dios va a estar contigo y al último dios va a cambiar tu carácter y vas a ser un hombre más fiel a dios y más bendecido que nunca así que tengan todos un día maravilloso y esperen el siguiente vídeo reparaciones de motores de jardinería